Hola a todos, soy Classical Barbie. Bienvenidos al canal. Barbie en un crucero. Capítulo 6. Un pulpo y un día en la playa. ¿Qué es lo que pasa, Skipper? Pregunta a Barbie después de haber retirado el tubo de su boca. Se diría que acabas de ver al diablo. Pero, Skipper no puede respirar. Mueve frenéticamente los pies para mantenerse a flote y con un gesto brusco retira su máscara y el tubo. Escuchen, fue horrible. Detrás de un árbol de coral vi que se formaba una nube negra. Un segundo antes no había nada. Un segundo después, esa nube. ¿Qué pudo ser, Jim? Jim ríe de buena gana. Seguramente fue un pulpo, Skipper. Un pulpo pequeño al que debes haber molestado sin querer y lo asustaste. Cuando los pulpos tienen miedo, se defienden dejando escapar una pequeña nube de tinta negra que los oculta. Esa es la explicación de tu fantasma. No hay por qué preocuparse. Todo está bien. ¿Continuamos? Ok. Continuamos. Flotando en la superficie del agua como si fueran grandes peces en busca de una presa y sumergiéndose después de ver más de cerca la belleza de los fondos marinos, los jóvenes disfrutaron durante un buen rato del espléndido paisaje oculto bajo el mar. Más tarde, se secaron sobre la arena blanca y finalmente se unieron a sus amigos para disfrutar de la comida. En una pequeña caleta desierta, los marineros hicieron hogueras para asar langostas recién pescadas. Hay muchas ensaladas y las bebidas frías esperan en las hieleras portátiles. ¡Qué delicioso banquete! exclama maravillada Barbie, sintiendo el aroma de las langostas asadas. Por momentos creo que voy a ver aparecer al valiente Robinson Crusoe para compartir con él sus comidas a base de pescado y copos. A mí me parece que deben haberse aburrido mucho sin amigos y sin tele, comenta suspirando Skipper. Tenía un loro, responde Mamina. Y parece que viernes era muy parlanchín. Acabo de dar un paseo entre la vegetación que está detrás de la playa. Allí los árboles resuenan con el parloteo de los loros. Estoy segura de que les encantaría aprender a hablar. ¿Logró acercarse a ellos? ¿Pudo decirles buenos días? Necesitaría quedarme en la isla el tiempo suficiente para lograr que comprendan que no quiero hacerles daño, pero regresaré. Después de comer, Barbie, Skipper y Jim deciden dar un paseo por la isla. En un claro, al abrigo del viento y del mar, Barbie tropieza y cae bruscamente cerca de un grupo de monos. Discretamente, para no asustarlos, se tiende boca abajo al pie de un banano. Cuando Jim y Skipper llegan hasta ella, les pide con gestos, para no hacer ruido, que hagan lo mismo. En silencio, todos observan maravillados a una familia de monos en libertad. El bebé mono se deja mecer en brazos de su madre. Los mayores se pelean por conseguir algunos bananos que han caído al suelo. En varias ocasiones, Skipper y Barbie tienen que aguantar la risa al ver cómo el comportamiento de estos animales es tan parecido al de los seres humanos. Después, cuando el sol empieza a ocultarse en el horizonte, iluminando el mar de tonalidades rojas, todos recogen sus cosas para regresar al barco y devolver a la isla su tranquilidad salvaje. En medio de una alegre charla, Barbie y Skipper acompañan a Mamina hasta su camarote. Voy a arreglarme un poco y más tarde las buscaré para ir a cenar. Cuando Barbie y Skipper se disponen a abrir la puerta de su camarote, escuchan a Mamina gritar angustiada. Asustadas, corren para ver qué pasa. ¡Mamina! ¿Qué ocurre? Pregunta Barbie. ¡Mi collar! ¡Mi hermoso collar de oro ha desaparecido! ¡Lo dejé en la mesita de noche esta mañana! ¡Suscríbete al canal!